Hidracua ha empleado por primera vez en Benidorm una tecnología pionera en la renovación de conducciones. Y es que el Ayuntamiento, a través de su concesionaria de abastecimiento de agua y alcantarillado, es el primero de la Comunidad Valenciana en emplear un sistema innovador de tecnología alemana para reparar conducciones sin necesidad de realizar obras y de abrir zanjas en la vía pública. La primera obra en la que se ha trabajado con el nuevo sistema es el colector de pluviales del Paseo de Colón, dañado por la última tromba de agua. Una actuación que ha durado dos días, no han causado molestias y han supuesto un ahorro de más de 100.000 euros. Hemos sido el referente, la primera vez, no el referente, sino la primera vez que se utiliza esta modalidad en toda la Comunidad Valenciana. En España seríamos la segunda. Se hizo en Cataluña exactamente la semana pasada, exactamente en la ciudad de Barcelona, y en la Comunidad Valenciana hemos sido la primera. A grosso modo, y que lo entiendan ustedes, hemos cambiado una tubería exactamente de una longitud de 210 metros entera, es decir, 210 metros lineales, con un diámetro de 700 milímetros en dos días. Si esto lo hubiéramos hecho como se hace normalmente, que es abrir la calle, llegar hasta la tubería, sacar la tubería, quitarla, volver a poner una tubería nueva, volver a cerrar la calle, estaríamos hablando de un mínimo, sin haber ningún retraso, de lluvia o cualquier inconveniente que nos pueda salir, de dos meses de tener un vial de Benidorm o un vial de cualquier otra ciudad totalmente cerrado. El delegado de Hidraqua, Javier Díez, subrayó la decidida apuesta de su compañía por Benidorm, donde están implantando todas las nuevas tecnologías que se incorporan al sector, causando las menores molestias posibles en las obras públicas. Hidraqua está decidida a apostar por Benidorm y esta es una muestra más de implantar nuevas tecnologías que no solamente mejoren la calidad del servicio, sino también que aporten al ciudadano unas menores molestias y creo que es importante resaltar este hecho. Hidraqua cuenta con el único camión existente en España para realizar estas actuaciones y en Benidorm se pretende diseñar una planificación para poder realizar diversas obras en un corto espacio de tiempo cuando vuelva a la ciudad.